¿Qué es el Evangelio de San Lucas? Dos realidades bien diferentes, que pudiéramos decir dos realidades casi antagónicas. El rico Epulón, que todo lo tenía, y el pobre Lázaro a las puertas de él, pidiendo por lo menos alguna migaja. Esa parábola varias veces la hemos leído, quizás la hemos meditado y quizás nos ha hecho un interrogante permanente a nuestra vida. ¿Qué pudiéramos decir nosotros y qué enseñanza nos puede dejar? En primer lugar, pudiéramos decir que es una invitación que nos hace a compartir nuestros bienes con los más pobres. Cada uno de nosotros, de alguna manera, tenemos algún recurso, unos más, otros menos. Unos podemos compartir dinero, otros podemos compartir las cualidades, los bienes que tenemos. Pues bien, prácticamente el Evangelio nos está haciendo una invitación a vivir ese aspecto de saber compartir. ¿Y por qué ese compartir? En primer lugar, porque la solidaridad nos lleva a nosotros a saber que los bienes que tenemos no son nuestros, sino que son de todos. Y los bienes que hay en esta tierra son de todos, de tal manera que no nos podemos nosotros adueñar. Cuando nos adueñamos de las cosas y nos hacemos nosotros los príncipes y los reyes y los herederos, pues se nos olvida que alrededor nuestro hay otras personas que también tienen el mismo derecho de poseer y de tener los bienes. Por eso, esta parábola nos está invitando a la solidaridad, nos está invitando a la misericordia para con los que no tienen. Saber compartir lo que tenemos se hace necesario en nuestra existencia para que así podamos ser acogidos cuando al final de nuestra vida el Señor nos pida cuenta de lo que hemos hecho. Es decir, porque al fin y al cabo, al final de nuestra existencia el Señor nos dirá vengan a mí y vengan al reino que les tengo preparado porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y vinieron a verme. Es decir, porque en el fondo fuimos misericordiosos. Que el Señor en este día nos bendiga y suscite en nosotros ese sentimiento de solidaridad y de acogida a los demás. Un feliz domingo para todos y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.